Cuando me entró y para la melancolía, volveré a ser sin olvidar. No sé públicamente que te ves espectacularmente en el video, me caes mal, hoy no te voy a hablar en todo el concierto de Luceguita. Te quiero tanto, te odio, te quiero su pintura. Ay, mamacita, ¿y tú qué me dices? Yo, mi pintura, sí, mis boobies tal vez te lo he visto. Masha, María, ¿listos? ¿Qué dicen? ¿Listos? Ay, chivado. El camión. ¿Qué dijeron? ¡Elías! ¡Vamos a Morelia! ¡Vamos a Morelia! ¡Moreli, Moreli, Moreli! ¿Cómo diría Mariano Chihuahua? ¡Hola! Pues ya estamos a punto, a punto de empezar el show de Morelia. Estos son los camerinos y todo el mundo está vistiendo, arreglando, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy se va a poner muy bien, muy, muy bien. Así que sigan las historias. ¿Por qué? No, la de San Luis es otra. Ustedes hagan mi caso. Morelia, qué emoción, ya estamos aquí, estamos en backstage, estamos en los camerinos. ¡Qué emoción, Dios mío, Morelia! Ahí vamos, 90s Pop Tour. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos preparados aquí en Morelia para la fundamental Plaza de Toros, en la ciudad de Morelia, 90s Pop Tour, por última vez. Nos vemos pronto, nos vemos pronto, a pasarla, súper a gusto toda la banda. Nos vemos ahorita, 90s Pop Tour. Bien camerinos en backstage y a nada de empezar, 90s Pop Tour, les va a encantar, así es que hagan siempre. Hola chicos, muy buen día. Muy bien, pues ya todos los 90s estamos en el avión, porque pues ya estamos listos, listos para ir a Morelia, muy emocionados. Mira, aquí está la Brené, ahí atrás está Angie, ahí está la Kaderica, el Chico, el Chico, el Chico, estamos todos aquí, ¿no? Y pues muy emocionados. Oigan, y ya que estamos aquí en el avión, que vienen las Jotas hermosas, maravillosas, quiero decirles que tienen que ver su video nuevo, les voy a poner una probadita para que vean el video que se vean, bueno, ¡pup! ¿Quieres? ¡Arrita! Bien, familia, pues ya estamos aquí en el avión y vamos a ir a cantar a Morelia. Y miren quién es este Kikonido. Miren nada más qué belleza, me tocó aquí al lado, mi fe de amor. Qué chivita de mi amor. Entonces vamos a Morelia. Miren nada más qué belleza, me tocó aquí al lado, mi fe de amor. Miren nada más qué belleza, me tocó aquí al lado, mi fe de amor. Miren nada más qué belleza, me tocó aquí al lado, mi fe de amor. Miren nada más qué belleza, me tocó aquí al lado, mi fe de amor. Miren nada más qué belleza, me tocó aquí al lado, mi fe de amor. Miren nada más qué belleza, me tocó aquí al lado, mi fe de amor. ¡Suscríbete! 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 ¡桃anchas! ¡Hayida! ¡Uy! ¿Como van littleos? A minutos de empezar en Morelia Tono ¡Ay, ay, ay! ¡Papaya de Celaya! Morelia, ¿listo? Con sentimientos encontrados, porque además de extrañar a mi bebé, la última vez que estuve en Morelia, me caí del escenario, ¿se acuerdan? Yo les pongo el video, estamos listos para el 90's Pop Tour, y ustedes, sigan los 90's a otro nivel Ay, me encontré a este señor y me está regañando, como siempre Ay, con los anteojos ¿Qué haces? Estoy regañándome Re, te pusieron por canción Buenas noches Así es tuyo Desesperarán Porque nuestro amor es tu amor Sigo, mi amor, yo podré morir Para acá Lo siete es para ti Y son para ti ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!